Así ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, qué bonita te ves! Con su vestido light Pareces un amor Que ya te estoy con el lado ¡Ay, qué bonita te ves! Con su vestido blanco Pareces un jardín Que ya te estoy con el lado ¡No, no, por favor! Ya no te pongas un vestido blanco ¡No, no, por favor! Que ya el cielo sube salva también ¡No, no, por favor! Ya no te pongas un vestido blanco ¡No, no, por favor! Que ya el cielo sube salva también ¡No, no, por favor! Ahí te están chingando Ay, qué bonita Vestido blanco Y te llevo encima Ahí te están mirando No, no, por favor Ya no te pongas tu vestido No, no, por favor Que ya de ser usted ahora estás matando No, no, por favor Ya no te pongas tu vestido No, no, por favor Que ya de ser usted ahora estás matando No, no, por favor Ya no te pongas tu vestido No, no, por favor Que ya de ser usted ahora estás matando No, no, por favor Ya no te pongas tu vestido No, no, por favor Que ya de ser usted ahora estás matando No, no, por favor Que ya de ser usted ahora estás matando No, 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 por favor No, no, por favor No, 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 por favor